Música Música Iranela tiene 16 años y a sus 16 años ya ha dado a luz a su primer hijo. Y lamentablemente este niño no pudo cumplir cuatro semanas de vida. Esta dramática muerte por causas que eran 100% prevenibles es más común de lo que nosotros nos imaginamos y está muy cerca de nuestras casas en ciudades como esta y de toda la región en Mesoamérica, desde México hasta Panamá. Ni Iranelda ni su bebé tuvieron acceso a cuidados en el embarazo, que le dijeran a ella qué nutrición debía tener, qué vacunas debía ponerse o qué cuidados debía hacer durante el embarazo. Iranelda y su bebito tampoco tuvieron oportunidad de que su parto fuera atendido en un hospital por médicos y por enfermeras que supieran hacer en caso de una complicación. Iranelda y su bebito tampoco tuvieron a nadie que les apoyara después de que nació para decir cuáles son los cuidados del ombliguito y cómo ponerse en el pecho de la mamá para la leche materna. Esto, que es más habitual de lo que esperamos, ocurre más en los lugares más pobres de Mesoamérica. Y muchos factores hicieron que Iranelda no buscara un servicio de salud. La manera en que vemos el mundo todos, la manera en que no hemos sido educados y en que tomamos decisiones, la educación que tenemos y la influencia de otros a nuestro alrededor para tomar estas decisiones. Por eso, el cuidado de una madre y de un recién nacido en los primeros mil días de vida, contando desde los días del embarazo, puede hacer la gran diferencia entre la vida y la muerte de un niño y de una mamá y entre una vida sana y productiva y una que no lo es. Quisiera compartir con ustedes cuál es la magnitud de este problema en esta región nuestra, desde México hasta Panamá. En Mesoamérica vivimos 70 millones de personas y 40 millones de estos viven en extrema pobreza y afectan más a los niños y a las mujeres y a las madres. Y es en esta población más pobre donde los indicadores de salud son los peores. Si no miremos estas cifras comparativas que están aquí, solo una de cada dos mujeres puede llegar a un hospital para atender un parto. Si hay una complicación, la mujer que se quedó en casa va a morir. Si el niñito y el bebito no vienen de cabeza y hay una hemorragia y se queda en casa, esa mujer va a morir y probablemente el bebé también. En países como Honduras, El Salvador y Guatemala, por cada 100.000 niños que nacen, se mueren 110 mujeres y casi el 100% es por causas prevenibles. Por una hemorragia durante el embarazo o parto puerperio, por una infección, un niño que nace con bajo peso o que nace con asfixia, que solo tiene minutos en los que puede ser atendido para poder sobrevivir. Y si esto nos sorprende, y esto es dramático porque ustedes saben lo que significa la muerte de una madre en una familia, no afecta solo al niñito que está naciendo, sino a todo el resto de hijos, a su pareja y a la comunidad en general. Si esto es dramático, miren estos datos de mortalidad infantil que son sumamente brutales. Si comparamos los niños más pobres con el estrato de niños más ricos, los niños más pobres mueren el doble cuando se hace esta comparación, todo por tener acceso a servicios y educación. Pero de estos, los que el 80% de ellos mueren sin haber podido cumplir los 28 días de vida. El 80% muere antes del mes de vida. Y eso no termina ahí. De los que sobreviven, hay muchos que entonces tienen que enfrentar otros problemas de salud antes de cumplir 5 años. En Mesoamérica hay 2.5 millones de niños que tienen desnutrición crónica. 2.5 millones de niños. Y esto se ve reflejado en una diferencia en estatura de 6 centímetros. Cuando comparamos un niño del estrato más pobre con un niño de su misma edad en el estrato más rico. Y bien, alguien podría decir, ¿cuál es el problema de que seamos más pequeñitos? El tema es que no es un asunto de estatura. Esos 6 centímetros de diferencia en la talla y en la estatura de un niño está también reflejándonos la afectación que hay a nivel del cerebro, a nivel de las capacidades intelectuales que todos necesitamos para crecer, para estudiar, para integrarnos al trabajo y para ser productivos en la sociedad en la que vivimos. Es en esos mil días, solo ahí, donde si se tiene la nutrición adecuada, el cerebro crece y hace las conexiones que corresponden, y el cuerpo también, los músculos y todo el resto de los sistemas. Cuando un bebé no tiene la nutrición en esos mil días, cualquier daño que esté hecho ahí es irreversible. No importa si después de los dos años un niño tiene acceso a nutrición adecuada, a vitaminas, a micronutrientes y lo que sea, cualquier daño ya es irreversible y no se puede regresar. Es por eso que estos mil días son claves en la vida y en la sobrevivencia de un niño y de una niña. Pero hay solución para esto, y eso es lo más importante de esta conversación. La verdad es que existen tratamientos que son baratos, que están disponibles a nivel mundial y que son de probada efectividad. Y ustedes todos los conocen y los han escuchado, seguro. El tema es que los últimos estudios lo que demuestran es que si no se entregan en una forma conjunta, siempre, permanentemente, a estas poblaciones, especialmente a las poblaciones pobres, el efecto no es el mismo. Son estas que atando cabos, quedando en forma conjunta, se pueden entregar integralmente a estos niños durante estos primeros mil días y también a su madre. En el embarazo, en la nutrición de la mamá, las multivitaminas prenatales, la vacuna que debe colocarse para que el niño no tenga malformaciones congénitas. En el parto, es la atención de enfermeras y de médicos que sepan qué hacer cuando hay una complicación, que si hay una hemorragia puedan salvar la vida de una mamá. En ese tiempo, esta tecnología es inconcebible que las mujeres podamos morir por dar a luz a un niño. Luego, cuando ya el niño ha nacido, todo el cuidado que hay que tener para evitar las infecciones que son la mayor causa de muerte en los niños en menores de un año. Las vacunas, los micronutrientes para que no tenga anemia y la sangre llegue a su cerebro y pueda realmente terminar estas conexiones de las que estamos hablando que van a definir su vida futura. Y esto está disponible mundialmente, pero en los países de Mesoamérica no está en todo lado y no está disponible para todos. No son médicos superespecialistas los que necesitan nuestros sistemas y nuestras sociedades. No son hospitales super sofisticados, ni exámenes de laboratorio y máquinas de exámenes que nosotros estamos acostumbrados a creer que es lo que va a resolver los problemas de salud. Son estas simples medidas que son baratas y están disponibles. Nuestros países han avanzado muchísimo y ya están bastante, digamos, estamos permanentemente disponibles en algunos lugares, pero especialmente la gente con menor acceso, como los pobres, no pueden llegar a tener estas medidas en estos mil días. Se necesita que los ministerios de salud, los de finanzas, puedan destinar los recursos que se necesitan especialmente en estas poblaciones, que tengan las normas de atención que incluyan estos medicamentos y tratamientos efectivos, pero que además tengan la información y la educación también para las comunidades, las personas y sus familias. Iranelda y su familia probablemente no supieron identificar una complicación, tampoco supieron cómo hacer para buscar el acceso a esto. Desde la cooperación internacional también es importante que puedan apoyar a los gobiernos en buscar mejores maneras de entregar servicios. En lugares como las comarcas aquí, cómo hacer, no se puede construir hospitales en todo lado, pero cómo hacer llegar estos servicios y tratamientos en estos primeros mil días a los niños y a sus mamás hasta estos lugares. Y cómo hacer que desde el ministro de salud hasta el médico que atiende puedan tener las capacidades de atender a estos niños y a estas madres. Pero sobre todo la ciudadanía, que nosotros somos los responsables de demandar los servicios y la salud como un derecho, no como un favor. La salud es un derecho y todos merecemos venir al mundo en lugares y hospitales dignos, con cariño y donde seamos tratados como ciudadanos de primera que somos. Es imposible romper este círculo de enfermedad, de inequidad, porque esto es lo que nos tiene sumido en esta pobreza y en este subdesarrobio, que ni queremos y que no merecemos. Me pongo muy emocionada porque esta es la pasión de mi vida. Y la realidad es que quiero dejarlos con un mensaje de optimismo y de esperanza. Esto no es teoría, esto se puede hacer. Se le pueden entregar a todos los niños estas medidas en mil días que van a cambiar su vida. Y podemos cambiar la vida de miles de iraneldas que sufrieron el dolor de perder hijos y de miles de velitos que no pudieron llegar a 28 días. Tenemos mil días para cambiar el futuro de una niña y de un niño. Muchas gracias. Aplausos Aplausos